Padre eterno y Padre de la misericordia, en este día te damos gracias, Señor, como todos los días. Gracias, Señor, que tú nos cuidas en cada uno de los pasos que tomaremos en este día, Señor. Si vamos al este, al oeste, al norte, al sur, allí vamos en tu presencia, Señor. Allí va tú velando nuestros pasos. Gracias, Señor, por ese amor tan intenso y enorme que tú tienes por cada uno de tus hijos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. El título de esta mañana es El Omnipotente Dios nos guarda. Entramos al Salmo 91, los versos del 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador de la peste destrutora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. El que habita. Esto quiere decir el que mora, el que permanece, el que tiene una relación íntima con Dios. Dios, tú, yo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Allí ni el diablo ni su demonio pueden atacarte. Entonces allí, acurrucadito bajo su sala, diremos a nuestro Dios. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es el lugar más íntimo donde tú puedes encontrarte bajo la sala del Altísimo. Allí él te librará del que te anda buscando para destruirte. Allí él te librará de todas las pestilencias y maldiciones destrutoras. Porque cualquiera persona que se levante en contra ti, Jehová lo destruirá. Le damos gracias a Dios que él ha preparado un lugarcito donde nosotros podemos estar en su presencia. Le damos gracias a Dios que a través del Espíritu Santo podemos llegar a ese lugar en oración y sentirnos protegidos constantemente. Dios, no nos abandonas en ningún momento. Luego dice en el Salmos 91, los versos 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Verso 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Tú tienes ángeles guardianes que velan por ti, que te cuidan y te guardan. Cuando tú caminas al este, al oeste, al norte, al sur, arriba, abajo, en todos tus caminos. Los ángeles están constantemente contigo y conmigo. Y nos llevan de las manos. Eso es maravilloso. Eso es poderoso. Saber que tenemos una protección. Estos guardianes constantemente cuidando de nosotros. En el Salmo 121, los versos del 5 al 8, declara la palabra, Jehová, ese onipotente Dios, es tu guardador, es mi guardador. Jehová es nuestra sombra, nuestra mano derecha. El sol nos no fatigará de día ni la luna de noche. Jehová nos guarda de todo mal. Él guardará nuestras almas. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hoy, este momento, Dios está contigo. Guardándote, cuidándote, protegiéndote tu entrada y tu salida. Mañana también, pasado mañana y por toda una eternidad. Cuando Dios dice algo en su palabra, podemos nosotros sentirnos seguros porque es garantizado que Él así lo cumplirá. Pero tú tienes que morar. Tú tienes que habitar. Tú tienes que quedarte en la presencia de Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, si Jehová estará alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Dios te ha puesto una montaña alrededor tuyo, una protección, una aura. Y esa aura viene a través del Espíritu Santo que te ha sido dado desde ya. También tenemos ángeles guardianes que nos protegen. Nosotros, los hijos de Dios, estamos protegidos días y noches. Si aún cuando tú duermes, los ángeles no departen, ellos se quedan protegiéndote contigo todas las noches. Padre celestial, en este hermoso día, te damos gracias, Señor, que tú eres un Dios omnipotente. Tú tienes el poder, Señor, tú tienes la soberanía para cuidarnos en nuestras entradas y nuestras salidas. Tú no guardas, tú no cuidas del maligno, de sus demonios, de sus ataduras, Señor. Gracias, Padre, te damos, Padre, que tu palabra nos lo garantiza. Este y todos los días, Señor, descansamos en tus promesas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén.